Lo que pasa es que es un cierre de campaña raro, imprevisible, con muchas cosas absolutamente inesperadas. Primero, lo de la Presidenta, ¿no? Recordemos que hace dos semanas que la Presidenta está ausente en la campaña, borrada por el episodio de salud, y no va a estar gestionando por lo menos hasta fin de año, hasta finales de noviembre. Va a ser la primera vez que una campaña no va a ser cerrado por el Presidente del Partido Oficialista, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, siempre en las campañas anteriores o la cerraba Néstor, o la cerraba Cristina, o la cerraba Menem, o la cerraba Dualde, o la cerraba Palito. Digo, el jefe del partido oficialista, o del partido en sí, no oficialista, siempre la cerraba. Entonces va a ser raro, si hay un acto, porque todavía no está confirmado, si hay un acto en Insaurral, de Cabandié, Obey, Gómez Biugul y todos los candidatos, va a ser raro no verla a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que puede ser en La Plata, en El Coliseo, en La Matanza, todavía no se sabe. Pero lo que se sabe es que Cristina Fernández de Kirchner físicamente no va a estar, tal vez mande un mensaje, un video, va a ser extraño. Segundo, después vino el papelón de Cabandié, después vino lo de Gioja, que está bastante delicado, después vino el tiroteo en la casa de Bonfatti, ahora lo del Sarmiento, digo, fueron una sucesión de hechos inesperados que generan un clima raro de campaña, lo que pasó con Massa en su momento también, con el tema del prefecto, lo que pasó en La Matanza, digo, pareció que fue una campaña pinchada, desde el punto de vista propositivo, bueno, tenemos candidatos, fue una campaña aburrida, sin grandes propuestas, no se debatió temas de fondo, no se debatió cómo combatir la inflación, no se debatió, más allá del tema Cámara de Seguridad, etc., etc., cómo combatir la inseguridad con temas de fondo, con temas de pararlos desde otra óptica que no sea la óptica puramente represiva, me parece que fue una campaña bastante floja desde el punto de vista propositivo, y si le agregás estos condimentos que generaron una campaña con mucha tensión política y social, la verdad que fue rara. A pesar de todo esto, los resultados de las PASO hoy se mantendrían con algunas diferencias, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la brecha se estiraría a favor de Sergio Massa, es cierto que, si vos tenés en cuenta los últimos saltos de las encuestas, sí se habría achicado la brecha entre Sergio Massa y Martín Insaurral en la Provincia de Buenos Aires, pero con respecto a las PASO, estamos hablando de diferencias que tienen que ver de 7 a 9 puntos, recordemos que la diferencia fue de 5 en la primera vuelta, en las primarias simultáneas de Seguridad. Sí, ahora se da 8 puntos. Ahora se da la diferencia entre 7 y 9 puntos, un poco más, poco menos, pero digo, por eso digo, los resultados se mantendrían con algunas diferencias a favor de Massa, digo, en Santa Fe a favor de Biner se estiraría, se estiraría, en Mendoza a favor de Cobos se estiraría, en Santa Cruz a favor de lo que es la coalición UCR, coalición cívica, se estiraría. Lo que quiere decir esto es que, a pesar de que la imagen de la Presidenta subió notablemente por su episodio de salud, sus candidatos no heredan los votos automáticamente, no hay un efecto transferencia, que es lo que veníamos charlando la semana pasada. Subió mucho la imagen de Cristina, mucho, más de 10 puntos, no únicamente por el tema de salud, sino también por los cambios que hubo con el tema de ganancias, cambios en el tema monotributo, cambios en el estilo comunicacional, las entrevistas, hasta la pavada de las calzas, una sumatoria de cosas que ha hecho... No, las calzas, vamos a las calzas. No, pero eso es lo que dicen las consultoras, yo me venía a creer que las calzas puedan... Lo que te estoy diciendo es que hubo una sumatoria de cosas que generó que la Presidenta aumente su imagen positiva y baje la negativa. ¿Eso se traduce en votos? No necesariamente. Venía subiendo Insaurralde, apareció el episodio Cabandié, digo, no le alcanza ni a Insaurralde en la provincia, ni a Cabandié Filmos en la ciudad de Buenos Aires, Filmos que tiene un lío bárbaro... Entra o no venta Filmos. No, hoy no estaría entrando. No está entrando. Hoy, según las encuestas, no estaría entrando. Está Pino, dos, tres puntos arriba. A pesar de que el debate fue parejo el otro día en nuestro canal colega de la competencia, fue muy parejo, tampoco fue un buen debate. Digo, ninguno de los debates que se dieron en este canal, en TN, en las universidades, para mí ninguno fue bueno. Se discutieron otra vez con chicanas, otra vez con tortas que dan porcentajes 115 en lugar de 100. No se discutieron temas de fondo, se discutieron, para mí, pavadas. Y eso generó una campaña chata desde el punto de vista del fondo político, desde el punto de vista conceptual. Pero, insisto, si me preguntás encuestas, resultados, hoy, en la ciudad está muy bien parado, la pelea es entre el PRO y UNEN. En la provincia de Buenos Aires, el masismo está muy cómodo, a pesar de que la brecha se achica un poco. En Santa Fe, Biner, está muy cómodo con el socialismo. Hay una pelea por el segundo puesto entre Obeyde y Miguel del Cel. ¿Sí? Ahí, punto a punto, yo no me animo a dar un pronóstico, los encuestadores tampoco. En Mendoza, Cobos. En Santa Cruz, la UCR. En San Juan, hay un efecto Gioja, que estaría empezando a dar vuelta a la elección. Recordá que en San Juan perdió el Giojismo con Compromiso Federal, el partido de Rodríguez Sá. Así que, me parece que, en líneas generales, los resultados, y en Córdoba, que me faltó, el del azotismo, estaría ganando también con Común. Los candidatos no se privan de nada. El domingo a la mañana lo escuché en una radio, ahora que lo vi a Pino, ya hablando del tren y demás. Pero Pino siempre habla del tren, ¿no? Es un tema histórico de Pino. Pero Pino se monta también, todo se monta. No, no, Pino no se monta. Ocho, nueve de la mañana, hablando de una radio sobre el tema del accidente del tren. Pero perdóname, es el tema que, históricamente, Pino trató minería y trenes. Hay otro accidente más del Sarmiento. No te van a dejar nada de lado. Yo soy periodista y no voy a buscar a Pino. Siempre que hubo tragedias de este tipo, los voy a buscar a Pino Solanas, porque me parece que es palabra totalmente autorizada para hablar de esto. Porque es un hombre que sabe el tema. ¿Por qué sabe cómo fue el accidente? Sabe mucho más que vos y que yo, por ejemplo. No sé si sabe más que vos y que yo. Fue abuchado. Yo lo que no sé. Fue a Palazza 11 a buscar un oportunismo del momento y resultó abuchado. Y de nuevo lo del Motorman. Fue la cámpora. Todo es la cámpora. Espera, espera, espera. Dejá de cerrar el análisis político. Ahora vamos a discutir. ¿Qué sabe Pino de cómo fue el accidente del sábado? No, nadie sabe por ahora. Pero fue hablar del accidente del sábado. El único que sabe hoy es Lijo. Pero fue hablar del accidente del sábado. La información que tenemos nosotros a cuenta gotas es los que no cuentan desde el juzgado. Pino, como experto en la materia, me parece bien que opine. Yo estoy a favor de que hable Pino. No, yo estoy a favor de que hable Pino. No se van a perder la bonomía de ir a hablar del accidente si le da un voto más. Es tremendo porque a veces los argentinos somos cuervos. Sobre cualquier cosa vamos a picar un voto más, un peso más. Pero bueno. También con la salud de la presidenta se hizo lo mismo. Se hace política de todo en la Argentina. Ayer hubo versiones en la mesa de Mierda de Gran, que lo voy a repetir, sobre la salud de la presidenta. Pero el que vio el programa... No lo repitamos. No, bueno, pero tengo que decir. No acá hay libertad de prensa. Son pavadas. ¿Qué sé yo? Es decir, vos tirás eso, tenés que hacerte cargo, lo tenés que dar con datos. Yo no tiro nada. Digo, yo como televidente, como espectador y como periodista, ayer en el programa de Mierda escuché versiones. Sobre el futuro de la presidenta que dio la señora Mierda de Gran, no yo. No, 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 yo, Mierda, con todo respeto. Pero digo, si vos tirás algo, cualquiera, eh, Mierda, Mauro, la lapicera, lo tenés que dar con argumentos. Con argumentos, con datos, con pruebas. Todo lo que decís tiene que tener un respaldo. Si vos decís, y a mí me parece que no va a volver, tenés que sostenerlo. ¿Ah, dijo eso? No, no sé lo que dijo, tenés que sostenerlo. Sostenerlo con algo, con algún dato. Vos no podés decir una barbaridad y dejarla suelta. Me lo dijo tal fuente, tuve acceso a tres fuentes distintas de tal ministerio, de tal médico presidencial. Decir algo sin fundamento no sirve. No sirve periodicamente, no tranquiliza, al contrario, genera ansiedad. Por eso, me parece que no suba nada. Y repetir lo peor todavía. No, yo no repito nada. Digo, de este modo, atento a las cosas que se dicen. Yo no. Las cosas que se dicen no se dicen por periodistas. Los periodistas, a mí no me vas a decir eso, yo te enseñé que hay que hablar con fuentes, con datos, ahora me voy a decir a mí, es maravilloso. Me llamó la atención, y tengo que decir que me llamó la atención, hago un comentario sobre el programa. Me llamó la atención con qué digerencia se dicen algunas cosas. Se dicen algunas cosas, vuelve, no vuelve, se queda, no se queda, dijo, no dijo. Digo, yo digo que hay que leer más allá que la solapa de los libros y la volanta de los diarios, para decir una cosa así. Fijate vos que tampoco iba a ser una crítica, va a decir mi estupor ante la facilidad con que se habla en esta época. Delante de las cámaras, los diarios escriben lo mismo. Los diarios también, con una aliviandad, cualquier cosa es importante, cualquier frivolidad es importante. Todo eso ya va a cambiar el domingo, el lunes va a ser otro país, el lunes ya no está Cristina, está sentado ahí masa. ¿Qué va a pasar el lunes? Si voles con la... Ya están preparándose para ya dos años que todo se termina. Los diarios también. Es interesante. Desde que el turismo asumió, les decretan que va a terminar a fin de año. A ver, yo creo que hubo, antes de lo del lunes, hubo un episodio muy importante este viernes, que para vos va a ser frívolo y para muchos también, que pasó medio inadvertido. Hubo una foto política muy interesante que te habla de lo que puede llegar a pasar del lunes para adelante. En Bolívar se sacaron una foto... Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, en Bolívar se sacaron... No, no fue frívolo eso. Inauguraron un cine, mucho más que sacarse una foto. Ah, no, pero... Un hecho cultural importantísimo. Estoy planteándolo desde el punto de vista político. Estoy planteándolo, yo entiendo... Pero es que inaugurar un cine también es un hecho político. También lo estoy sacando, pero vos sabés que yo jamás le sacaría mérito a inaugurar un cine, un acto cultural excelente. Pero lo estoy leyendo políticamente. Pero que es político. Todo es político electoral. No, todo es político, esto además es político electoral. Se sacaron una foto. Lo vi, lo vi. Marcelo Tinelli, Martín Insaurralde, Daniel Scioli y Julio De Vido. Y alguien más se había. Bueno, básicamente, sí, había otras personas, pero digo... No, alguien más de gobierno, pero no importa. Bueno, digo, pero lo importante es que estaban. Scioli, Insaurralde, De Vido con Marcelo Tinelli. Sí. Inaugurando el Cine Avenida, Avenida Cine, bueno, ahí en Bolivia. Tiene el nombre de la mamá de Tinelli. Me parece interesante porque, digo, esta es una foto que políticamente venía buscando hace mucho tiempo el kirchnerismo. En particular, este hombre que tengo acá atrás, que es Martín Insaurralde. Hace rato que estaban buscando, y digo, una persona que acá lo hemos discutido, un actor de poder en la Argentina, que este año estuvo ausente en la televisión, pero que genera, que influye mucho. Y ya, pregúntale a de Narváez, lo hemos charlado, cuánto la influencia de Marcelo Tinelli en lo que se llama el contexto político. Que no determina un voto, pero sí puede ayudar, puede condicionar. Una foto es interesante. ¿Qué consigue Daniel Scioli, además de la foto importante? Que ya se empieza a hablar de una interna muy importante hacia adentro del peronismo oficialista rumbo al 2015. Sácalo a Massa por un segundo, que yo creo que va a ser la gran guerra filo-peronista para el 2015. Lo corro a Massa. Y Scioli ya consiguió que dentro del gobierno haya una interna sobre si apoyar a él o a Sergio Uribarri como el candidato del post-kirchnerismo dentro del PJM. ¿Quién no va a decidir eso? Seguramente va a haber múltiples opiniones. Cristina va a tener una voz destacadísima. Es la presidenta la que va a decidir. No creo que sea la única. No creo que sea la única. Bueno, la única que decide es la presidenta. No, no, perdóname, pero no. La que decide actos de gobierno, pero la que decide el candidato no es solamente la presidenta. La que decide los candidatos hasta ahora fue siempre la presidenta. Bueno, vos hoy tenés una... La que llamó a Filmus y le dijo Filmus, Cavandier, estos son ustedes, fue la presidenta. Eso era hasta ahora. ¿Por eso ahora cambió? Porque en el 2015 las cosas cambian, porque la presidenta ya no tiene poder de reelección. ¿Quién va a decir si es Scioli o Uribarri? Mirá, yo lo que digo es que hay una interna. Vos tenés el ala dura, el ala dura que quiere que sea Uribarri, llamala Zannini, Moreno, La Cámpora, que tiene una idea de la política. Y el ala más moderada, barra racional, barra política, que está pensando en Daniel Scioli. Llamémosle a Valmedina, Randazzo, Tomada, Lorenzino, Vudú, Alac, te estoy dando nombres que tienen que ver más, salvo Vudú, con el aparato del PJ. Y Lorenzino que tampoco viene del palo, pero te estoy nombrando gente que viene del palo del pejotismo, que viene acomodándose toda la vida, gente del peronismo. Bueno, Val viene del Frente Grande, pero te estoy dando nombres que están dentro del ala más moderada, más racional para algunos, que están intentando pensar en Daniel Scioli y Romulo 2015. Y el ala más dura, es cierto, quiere instalar a Sergio Uribarri, incluso... ¿Quién va a ganar? El que tenga más rating, como siempre. Como siempre. El que tenga más rating. Claro. Entonces, hay algunos que incluso le sugirieron al gobernador de Entre Ríos que sea jefe de gabinete, luego de las elecciones, para instalarse, para que se visibilice su gestión en Entre Ríos y para que empiece a mostrarse rumbo al 2015. Muy bien.